Así es, terminando el show, le empezamos a dar. Oigan, y el próximo 14 de junio llega a las salas de cine del país, la tan esperada película que está hermosa, Inside Out 2. Así es, y yo tuve la oportunidad de aprender cómo se hace este tipo de películas animadas, y aquí les muestro. This is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise. Sadness is in the house. Inside Out 2 regresa a la mente del ahora adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una demolición para dejar espacio a nuevas emociones. Ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. Pues estas son las instalaciones de Pixel Animation Studios donde toda la magia sucede. Nos invitaron a este edificio donde están todos los animadores, los creadores, los productores y directores de estas películas animadas tan exitosas. Acompáñenme a platicar con ellos y aprender. En el espectacular tour que nos dieron en este edificio tuvimos la oportunidad de aprender cómo se hacen este tipo de cintas animadas, y la verdad que fue muy interesante. Comenzamos siendo parte de la reunión donde todo empieza. A esto le llaman Character Design Exploration. Aquí empieza el proceso creativo de cada personaje. Se empiezan a imaginar cómo lucirán y de qué forma tendrá cada personaje, qué color y qué rasgos en general. Después entramos a lo que llaman Story Pitch. Aquí un artista recrea lo que pudiera ser cada escena, y se la plantea al director y a un equipo de productores. Se agregan detalles como sonidos, reacciones, expresiones de los personajes, alguna broma en particular que quiera agregar el director. Y básicamente se decide qué funciona y qué no funciona para la intención que lleva cada personaje. Como parte de este recorrido VIP, también entramos a ver cómo es que se graba el audio de cada personaje. Y de hecho aquí me dieron la oportunidad de ponerle mi voz a una pequeña escena del personaje de Joy. ¡Guau! ¡Tienes mucha energía! Tal vez quizá te quedes aquí en un solo lugar. ¡Anything! Just call my name and I'm here for you. Ok, me encanta. ¿Y cómo dijiste que te llamabas? ¡Oh! ¡I'm anxiety! ¿Qué tal? Suena muy bien Joy con mi voz en español, ¿no? Y bueno, después pasamos a la sala de edición donde empiezan a unir todos los sonidos de cada escena con las voces de los personajes y también nos mostraron cómo es que crean los diferentes sonidos y cómo se escoge la música de fondo para crear el impacto deseado de cada escena. Este es el set virtual de cámara. Aquí empiezan a llenar las escenas con los diferentes detalles de lo que vemos en pantalla. Se le dan diferentes ángulos de cámara y básicamente se construyen los sets. Una vez que todo está listo y aprobado, se manda al departamento de animación. Allí, un grupo de animadores detallan las expresiones de cada personaje para que se vea perfecto. Esto incluye si quieren hacer una sonrisa más grande o más pequeña, por ejemplo, corregir la mirada del dibujo animado. Y bueno, todo se perfecciona de tal manera que una escena de cuatro segundos puede tomarles hasta dos semanas de trabajo. ¿Quieres estar con nosotros? ¡Sí, sí! Como pueden ver, se necesita un equipo muy grande para estas películas animadas. Les cuento que 375 personas trabajaron en Inside Out 2. Por eso tomó alrededor de cuatro años en terminarse. Y está casi lista para que ustedes la disfruten con toda la familia. ¡A nueva emoción! ¡Guau, se ve que te la pasaste fenomenal, eh! Aprendimos muchísimo en esa visita a Pixar de cómo se hacen estas películas animadas. Y fíjate, les tomó casi 10 o más de 10 años desde que lanzaron la primera película. La segunda ya vieron cómo se hace con tanta gente que participa. Y por qué toma tanto tiempo también realizarla. Súper interesante el proceso. Y lo hiciste muy bien, Manny. ¡Gracias! Muy bien. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a pausa? ¡Hacemos una pausa porque hay invitados! ¡Ya! ¡Muy! ¡Pasla allí! Están con nosotros para hablarnos del festival de Pixar, que va a estar fenomenal. ¿En Disney? ¡Ya volvemos!